Buenas noches a todas y a todos, hoy martes 26 de mayo tenemos malas noticias porque se confirma cuatro casos más de coronavirus en nuestro municipio de Tejupilco. Estoy aquí en casa con mi hija que tiene cinco meses, seis días, Ana Sofía Domínguez López y estamos en casa porque tenemos que estar aquí para poder cuidar la salud de los demás. Únicamente salimos con ella, con mi esposa para lo indispensable y hacemos la invitación a todos los demás a que se queden en casa. Aparte de salirlo para lo indispensable, también salimos para el trabajo que es una gran responsabilidad gracias a ustedes y tratar de dar resultados todos los días. Les informo que estamos en comunicación con el director del hospital general, el doctor Rodea, a quien le agradezco mucho la información, el trabajo en equipo y nos comenta que tiene un paciente masculino de 48 años de edad que es vecino de una comunidad de nuestro municipio y que labora en la zona del Valle de México en Naucalpan, Huizquiluca, tuvo el contagio allá y aquí en el hospital donde se encuentra internado se le hizo la prueba del laboratorio y dio positivo al COVID-19. Eso el resultado de este paciente hospitalizado aquí en el hospital general fue ayer. Está delicado pero estable y quiero agradecer a todos los médicos y a las enfermeras el gran esfuerzo que hacen por salvar la vida de las personas. Hoy, 26 de mayo, me confirman que hay tres casos más de tres masculinos también vecinos aquí de la cabecera municipal que tuvieron contacto con pacientes o con personas que padecieron el coronavirus y que probablemente por ellos se contagiaron. Son de aquí de la cabecera municipal. En total llevamos nueve casos confirmados en nuestro municipio y de los nueve casos confirmados, amigas y amigos, dos decesos de un masculino y de una femenina adultos mayores. Quiero reiterar que no podemos mencionar el nombre de los pacientes o de las personas que padecen este virus del COVID-19. No se puede mencionar ni señalar sus domicilios ni nombres por respeto y por ética y también para garantizar la integridad a su moral y a su vida privada y vida pública. No queremos que se preste esta información para que haya discriminación, agresión, insultos o señalamientos a cierta persona. Por esa razón, amigas y amigos, están en anonimato estos nueve casos confirmados de coronavirus y dos decesos. Y sí, reiterarles que vamos a seguir haciendo acciones para prevenir los contagios. Agradezco a los servicios públicos del municipio, Protección Civil, Policía Municipal, Dirección de Salud, Dirección de Desarrollo Económico, por ayudarnos en hacer operativos a los establecimientos de comida para que sean alimentos para llevar, por ayudarnos en fumigar, en sanitizar, en desinfectar los espacios públicos, por ayudarnos en dispersar también a la población afuera de los bancos, por ayudarnos todos los días también con la comunicación social, con el perifoneo, con los volantes, con el cubrebocas, con el reino antibacterial. Todos los esfuerzos que haga el gobierno federal, estatal y municipal no van a ser suficientes y no van a bastar. Lo que va a bastar, amigas y amigos de Jupilcenses, es que nos quedemos en casa. Y de verdad, es muy importante tomar esto con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Por otro lado, también estamos apoyando a la economía con diferentes acciones para ayudar a los más perjudicados, como son los ambulantes, los comerciantes, con quien siempre respaldaré y trabajar en equipo para darles todo mi apoyo. Y quiero agradecer mucho al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque los programas de bienestar que está entregando en nuestro municipio, que benefician a más de 16 mil familias de Tejupilco, están ayudando de mucho para sacar adelante la economía. Tenemos una crisis sanitaria en el mundo que deja como consecuencia una crisis económica también en todos los países que perjudica a los más necesitados. Pero gracias a los programas como la pensión a adultos mayores, como las becas del bienestar, como el campo del bienestar, los jóvenes construyendo el futuro, los jóvenes escribiendo el futuro y otras becas más que están los presidentes López Obrador, esas están ayudando mucho a las personas de menos recursos para que salgan adelante ante esta crisis sanitaria y económica. Gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por apoyar a Tejupilco. Quiero agradecerle a todos los comerciantes, a todos los profesionistas, a todos los obreros, a todos los transportistas, a los médicos, a las enfermeras, a todos los campesinos, a todos los jóvenes y a todos los adultos mayores por poner de su esfuerzo y de su sacrificio para salir adelante. Juntos vamos a superar al coronavirus y juntos vamos a salir adelante. Vamos a vencer esta enfermedad que está quitando vidas y que está perjudicando a muchos seres humanos. Muchas gracias por su confianza y por su apoyo. Buenas noches. Adiós.